¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! Ahora daréis vuestro compromiso, el uno al otro. Dasha, ¿quieres como esposo perruno a Max? ¡Sí quiero! Max, ¿quieres como esposa perruna Dasha? ¡Claro que quiero! Pues yo os declaro, marido y mujer perrunos. ¡Ya pueden lamerse! ¡Un año más tarde! ¡Oh no! ¡Anima fans! ¡Esto de estar casada es un rollo! ¡Solo hago que limpiar y ordenar! ¡Y Max todo el día durmiendo! ¡Eres trae harta de hacerlo todo yo sola! ¡Si es que es imposible llegar a todo el... ¡Oh no! ¡Que se me quema la comida! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que nos quemamos! ¡Las salchichas se han quemado! ¡Ahora que vamos a comer! ¡Que cansada es la vida de casada! ¡Ay no! ¡Ahora el cachorrito está llorando! ¡Max! ¡El cachorrito está llorando! ¡Max! ¡No hay manera! ¡Pero qué amor lo tiene Max! ¡Tranquilo pequeñín! ¡No pasa nada! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir pequeñín! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Max! ¡Eres un marrano! ¡Que tenías hambre pequeñín! ¡Tome cariñito! ¡Tome! ¡Antes de que tu padre el marrano te vuelva a la sangre! ¡Nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa boquita manchadita que te limpia la mami! ¡Venga! ¡Y ahora saca el airecito cariño! ¡Unos golpesos de... ¡Madre mía cachorrito! ¡Que aire más grande! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No puedes más! ¡Esto es horrible! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es muy pesadilla! ¡No quiero estar casada! ¿Dónde estoy? ¿Te hago un sueño? ¡Papi! 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 ¡¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Papi! ¡No te lo vas a creer! ¡Pero he soñado que me casaba con Max y que vivía con él! ¡Era una pesadilla! ¡Estaba todo el rato durmiendo y era un marranote! ¡Qué malo pasado! ¡No te preocupes, Dashi! ¡Que siempre estás con tu papi que tanto te quiere! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo te quiero!